Amplía la visión. Dile Señor, gracias, porque tú vas a salvar a mi hermano, a mi hermana. Hermana, yo camino como que el Señor salvó todo mi caso, ¿usted me entiende? Yo camino como si yo no tuviera problema. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo, pastora? Porque ya yo dejé de descansar en mi fuerza, ya yo dejé de descansar en mis capacidades, ya yo dejé de caminar por lo que yo siento y comencé a caminar por lo que creo. La Biblia no dice que esto está diseñado para la gente que no cree. La Biblia que tú y yo leemos dice, y estas señales te dirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera de morir. Hoy harán serpientes y escorpiones. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces nosotros tenemos que comenzar a anunciar las grandes buenas nuevas que el Señor nos ha entregado. Amplía la visión. Dile Señor, gracias, porque tú vas a salvar a mi hermano, a mi mamá. Hermana, yo camino como que el Señor salvó todo mi caso, ¿usted me entiende? Yo camino como si yo no tuviera problema. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo pastora? Porque ya yo dejé de descansar en mi fuerza, ya yo dejé de descansar en mis capacidades, ya yo dejé de caminar por lo que yo siento y comencé a caminar por lo que creo. La Biblia no dice que esto está diseñado para la gente que no cree. La Biblia que tú y yo leemos dice, y estas señales te dirán a los que a mí, Señor. En mi nombre echarán fuera de morio, hoy harán serpientes y escorpiones, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces nosotros tenemos que comenzar a anunciar las grandes buenas nuevas que el Señor nos ha entregado. Amén. No regrese a su casa sin hablarle a alguien de Cristo. Exacto. ¿Usted sabe que yo tengo familiares que dicen que yo quiero salvar al mundo? ¿Ustedes saben que sí? Que todo el mundo sea salvo. Amén. Si es que es el plan. ¿De eso se trata? Comencemos a alcanzarlos a todos. Esto es hasta que todos escuchen. Esto es hasta que todos vean. Esto es hasta que todos regresen a casa. Y esta casa, Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce, es la casa de la comunidad. Amén. Amplíada, ¿ves? Que Señor te haces. Porque tú vas a salvar a mi hermano, a mi hermana. Hermana, yo camino como que el Señor salvó toda mi casa. ¿Ustedes entienden? Yo camino como si yo no tuviera problema. ¿Ustedes entienden? ¿Cómo, pastora? Porque ya yo dejé de descansar en mi fuerza. Ya yo dejé de descansar en mis capacidades. Ya yo dejé de caminar por lo que yo siento. Y comencé a caminar por lo que creo. La Biblia no dice que esto está diseñado para la gente que no cree. La Biblia que tú y yo leemos dice y estas señales te dirán a los que... Amén. Señor. Mi nombre se ha dado fuera demonios. Hoy harán serpientes y escorpiones comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces nosotros tenemos que comenzar a anunciar las grandes buenas nuevas que el Señor nos ha entregado. Amén. No regrese a su casa sin hablarle a alguien de Cristo. Exacto. Usted sabe que yo tengo familias que dicen que yo quiero ser más del mundo. Que sí. Que todo el mundo sea salvo. Amén. Si es que es el plan. De eso se trata. Comencemos a alcanzarlos a todos. Esto es hasta que todos escuchen. Esto es hasta que todos vean. Esto es hasta que todos regresen a casa. Y esta casa, Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce, es la casa de la comunidad. Amén.